¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No tiene ningún sentido que combatamos Simplemente con haberlo deseado En este momento 12 horas El tiempo que la aguja de reloj Tarda en masa de Aries ¿Sabéis que es una fecha dorada Se ilustrará totalmente en su corazón Ese es su destino Soy el caballero Leona Ioria El combatimiento está por comenzar Finita la llena del pilata Señor del Chimpus El combatimiento está por comenzar No quieres que te explique No quieres que te explique No quieres que te explique Cuando se solo No quieres cascade Si ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No podrás pasar por aquí a menos que me derrotes, entiéndelo! ¡Suscríbete al canal! ¡No escaparás! ¡Toma esto! ¡No! ¡No! ¡Toma esto! ¡Incontro a espíritu! Nunca podrás vencerme